Vamos a inicio a la quinta sesión ordinaria del año 20-24 del Consejo de la Alcaldía de Juntero. Secretaria técnica procede a verificar el coro y dar cuenta de los asuntos previstos. Se dan por concluidos los trabajos de la quinta y última sesión ordinaria del año 20-24 del Consejo de la Alcaldía de Juntero, periodo 2021-2024. Muchas gracias.